Con la inducción recibida por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista y el apoyo de un pequeño molino, estos hombres y mujeres elaboran harinas de yuca, ñame, okumo y plátano. Cuando nosotros creemos en lo que estamos haciendo, esto se da. Necesariamente no podemos nosotros depender de otro país, teniendo tantas innovaciones. Aquí también le podemos mostrar el pan de aullama, 50% aullama, 50% harina de trigo. Ahorita estaba moliendo allá okumo, puede ser pelada, picada en pequeños trocitos y colocada al sol. Una vez que está seca, se pulveriza. La otra es que también se puede sancochar y se pesa también la cantidad que quieran hacer para las arepas. Luis Bastardo, representante de la empresa procesadora de alimentos alternativos El Tanto, manifestó que estos productos van dirigidos directamente a las personas con alguna condición especial. Estamos muy conmovidos con lo que estamos haciendo y conmovidos también para sacar este rubro para que a estos niños con condiciones también les llegue su alimento, bien sea a través del CLAC, bien sea a través de las organizaciones donde están afiliados. Debemos reflexionar, no desentendemos de ellos. Y en todo el universo, en toda la tierra, ellos son los que tienen la prioridad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, a procesar harina para esos niños. También estamos en toda la disponibilidad en ayudar y compartir saber con esas madres. Productores agrícolas del lugar distribuirán sus rubros a esta empresa de producción social para la fabricación de la materia prima. Instan a hombres, mujeres y jóvenes a elaborar harinas alternativas desde sus espacios. Iniciativa que contribuye a fortalecer la actividad productiva del país. Desde Mona Agas, Mayreles Morales, La Noticia.